...tiene la palabra el señor diputado Luciano Laspina. Gracias, Presidente. Bueno, tenemos una agenda fiscal importantísima hoy en este Parlamento. Creo que estamos ante un escenario que requiere de una enorme responsabilidad de todos. Nosotros creemos que para que Argentina crezca, para que haya estabilidad, para que se reduzca la pobreza, tiene que haber equilibrio de las cuentas públicas. Argentina ha estado en las últimas décadas en un círculo vicioso de inestabilidad fiscal, crisis, ajuste y pobreza, del cual no hemos podido salir hasta hoy. Y en cada crisis, el ajuste lo hacen los argentinos. El ajuste lo sufren sobre todo los más vulnerables. El ajuste de una crisis que parte del problema de la dirigencia política, de no poder ponerse de acuerdo para que vayan las cuentas públicas. En las últimas décadas, las crisis han tomado distintos ropajes, pero siempre han tenido una raíz principal, que es el desequilibrio de las cuentas públicas, gastar más de lo que recauda el Estado. Y esos ropajes a veces toman la forma de un default, de una devaluación, de un cepo, de una hiperinflación, que Argentina ha tenido dos hiperinflaciones en su historia, a pesar de no haber atravesado por una guerra. Es un caso inédito, creo que comparte ese antecedente solo con Bolivia. Corralito, Rodrigazo en la década del 70, cuando el déficit fiscal llegó a 12 puntos del producto. Es decir, le hemos encontrado a los argentinos distintos ropajes a una misma razón, que es el desequilibrio de las cuentas públicas, que se llevan puesta la macroeconomía de los argentinos y someten periódicamente a los argentinos a un tremendo ajuste. En los últimos 50 años, voy a pasar algunos datos del descontrol y el desmanejo de la causa de todos los males, que es el déficit fiscal. En los últimos 50 años tuvimos una crisis fiscal en promedio cada 5 años, que sufren los argentinos y que explican por qué, a pesar de que Argentina ha crecido en términos del producto, a pesar de que Argentina, si uno toma los últimos 20 años, ha demostrado un crecimiento, si uno toma el crecimiento del gasto público, que ha sido récord de crecimiento durante el kirchnerismo, la pobreza no baja. Y la pobreza no baja porque cada crisis genera una redistribución de ingresos de los más pobres a los más ricos. Cada crisis genera una distribución regresiva y la raíz de esas crisis es el déficit fiscal, de los cuales somos principalmente responsables los que estamos en este recinto. Cada uno tendrá que hacer su mea culpa de lo que ha hecho durante su gestión como diputado en los últimos años, aprobando presupuestos ficticios o aceptando el descontrol de las cuentas públicas. Más datos del descontrol fiscal de la Argentina, que no es de los últimos 10 años, no es del kirchnerismo. En esto, muchachos, hay que reconocer que ustedes fueron quizás los mejores, pero no los únicos en el descontrol fiscal. Argentina pasó. Eso es interesante. Me vas a meter una anuncia, Tailandia, por esto. Argentina pasó. Diputado. Argentina, escuchá, escuchá este dato. Escuchá este dato. Reinhard y Rogoff, Argentina pasó un tercio de su historia en default. Diputado. Diputado, mantengámosla acá. Argentina pasó un tercio de su historia en default, según datos de Reinhard y Rogoff, desde el primer default que se recuerda, que se registra, en el año 1827. Desde 1913 hasta 2018, tuvimos 88 años de déficit fiscal primario. Si uno hace la cuenta lineal de los déficit fiscales en los últimos 105 años, equivale a 250 puntos del PBI. Es decir, si Argentina no hubiese crecido, si no hubieses... Si no hubieses... Ah, perdón. Si no hiciésemos tantos default y reestructuraciones, tendríamos una deuda de 250 puntos del PBI. El impuesto inflacionario ha sido una constante del financiamiento del sector público. Es decir, cuando se agota el crédito, apelamos a la maquinita, a la máquina de imprimir billetes. En los últimos, desde 1940 hasta acá, le sacamos 13 ceros a la moneda. 13 ceros a la moneda por el impuesto inflacionario, que es quizás la estafa más flagrante sobre los sectores más vulnerables. La inflación promedio en los últimos 50 años fue del 170%. Desde 1960, por tomar un periodo relativamente reciente de nuestra historia, solo 5 años tuvimos superar el fiscal. Y fueron los 5 años que siguieron a la megalicuación catastrófica del año 2002. Llegó a 3,5 del producto de superar el fiscal, cuando se fue el kirchnerismo, nos dejó casi 4 puntos de déficit fiscal en ese periodo. Cómo les cuesta escuchar, por favor, es una cosa increíble. Cuánta intolerancia, cuánta intolerancia. Cuánta intolerancia. Entre 1900... Diputado, diputado... Entre 1910... Silencio, presidente. Diputado. Continúe, diputado. Entre 1900 y 2010... Voy a pasar más datos y con esto termino. Para tener idea de lo que ha representado Argentina Argentina y fundamentalmente una dirigencia política que no ha estado a la altura de las circunstancias. Argentina experimentó 5 reestructuraciones de deuda externa, 4 reestructuraciones de deuda interna, 8 crisis bancarias, 2 hiperinflaciones, 20 programas de estabilización con el Fondo Monetario, incluyendo el que firmó Néstor Kirchner. Y además tuvimos en el 2001 y 2002 la peor crisis económica y social e institucional de nuestra historia. Todo a causa del déficit fiscal. Según los datos del Banco Mundial, analizó 200 países su performance económica en los últimos 70 años. Argentina está entre los de menor crecimiento de ese grupo de 200 países de todo el mundo. Si hubiésemos crecido como Uruguay, no digo como Noruega, no digo como Finlandia, como Uruguay, hoy tendríamos el PBI per cápita de España. Fíjense si no le erramos con las políticas. Y creo yo que el principal error es no haber tomado el toro por las astas y eliminar el déficit fiscal que es la raíz de todas las crisis que sufren los argentinos. Hay una lógica perversa que tenemos que desterrar, creo yo en este Congreso, pero en la mentalidad de toda la dirigencia política, que es este arte de sacarle un poco a muchos para darle mucho a pocos. Que es todo lo contrario de lo que debería ser la esencia de la política y que nosotros venimos viendo cómo crece ese mecanismo en los últimos años. Es ese dirigente político que sube algún impuesto para después darle un cheque al que se saca la foto. Y nosotros lo sabemos, todos los que estamos en el Congreso de la Nación sabemos que es muy difícil resistir las presiones, los embates de los sectores, de los grupos económicos, para no caer en esta tentación. Y hemos sido frágiles porque los incentivos no son los mejores. Es muy difícil decirle que no a alguien porque no alcanzan los recursos. Es muy difícil ponerse en el lugar del contribuyente, que muchas veces está ausente en este recinto y decir, no podemos seguirle subiendo los impuestos a la gente, no tengo plata para lo que me pedís. Por más que sea una causa noble, porque cuando la plata no está, aparece el déficit, aparece la deuda y atrás de la deuda aparece la crisis. El gasto público durante el kirchnerismo pasó de 26 puntos del PBI a 42% del producto. Y al final del camino no reportó un solo indicador de mejora en los datos de pobreza, de mejora en los datos de infraestructura, de mejora en la calidad educativa, de mejora en los servicios de salud y mucho menos en materia de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Esto es doble fracaso del Estado, un Estado que gasta más de lo que recauda, que le genera crisis periodísticas a los argentinos y que con esos impuestos no le brinda servicios. Debe ser un caso único en el mundo. Ahogamos al sector privado con impuestos, Argentina tiene la presión tributaria probablemente más alta del mundo, también según datos del Banco Mundial sobre nuestras empresas, sobre el sector privado. Aún hoy lo seguimos haciendo y lo reconocemos como gobierno. Nosotros quisimos al principio de nuestra gestión darle un alivio al sector productivo. Primero al campo que había puesto el lomo durante muchos años bancando el descontrol fiscal del kirchnerismo, bajando las retenciones. Y ahora le tuvimos que volver a pedir un esfuerzo en el medio de la crisis y el campo solidariamente volvió a apoyar a la Argentina en momentos de necesidad. Hicimos una reforma tributaria para bajar impuestos, que aún sigue en pie una parte de ella. Trazamos un camino de reducción gradual del déficit fiscal, pero los mercados nos dijeron hasta acá llegamos, hasta acá te acompañamos, ahora no tenés más crédito. Y tuvimos que ir al Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia de los países con el cual estamos ahora en este momento renegociando un nuevo acuerdo. El legado del kirchnerismo fue inédito y con esto termino de hablar del pasado. Porque para explicar el presente hay que explicar el pasado primero y después mirar al futuro. El legado del kirchnerismo fue inédito. El gasto público más alto de la historia, los impuestos más caros del mundo y un déficit infinanciable que nosotros tuvimos que salir de manera urgente a resolver el default y a tratar de convencer a los inversores que nos financiaran la transición al equilibrio fiscal para no tener que hacer un ajuste fiscal dramático en los primeros meses de gestión de nuestro gobierno. Pero además de todo eso, nos dejó uno de los peores datos de pobreza que se recuerda en la Argentina. Con lo cual es una combinación inédita, creo yo. Porque uno puede encontrar un gobierno que gasta mucho, cobra muchos impuestos, pero genera una redistribución de ingresos, mejora los índices sociales, mejora la pobreza, mejora la educación y quizás ahoga un poquito al sector privado. Pero acá hicimos todo, ahogamos al sector privado, tenemos déficit fiscal, no mejoramos un solo indicador. Ustedes lo hicieron posible. El fracaso del gradualismo es, ¿por qué no decirlo? El fracaso de un país con una larguísima historia de incumplimientos. Ya lo mencioné al principio, nosotros quisimos financiar en los mercados voluntarios una transición al equilibrio fiscal. Pero somos un país que ya cayó muchas veces en la tentación del populismo, de gastar más de lo que se recauda. Somos un alcohólico que intentaba recuperarse, pero el mercado no nos cree. Y la verdad es que no hay mucha forma de financiarse cuando uno gasta más de lo que recauda. Ya sabemos cuáles han sido los métodos, lo acabo de mencionar. Imprimir dinero y generar más inflación, manotear los recursos de la ANSES, manotear la reserva del Banco Central, ya no queda nada. Lo último que quedó era la confianza que generó este gobierno en algunos mercados para poder financiarse. La preocupación por el aumento de la deuda es una preocupación que solo se resuelve equilibrando las cuentas públicas, como en una casa, tan simple como eso. Uno gasta lo que recauda, no le pide al banco. Si uno gasta más de lo que ingresa en la casa, a alguien hay que pedirle, sea el banco, el prestamista de la esquina, el usurero, lo que sea. Por eso nosotros nos propusimos ahora, por supuesto reconociendo que la estrategia de gradualista que habíamos trazado porque creíamos que era lo mejor para la economía argentina, era lo mejor para los argentinos, pero que necesitaba de la confianza en los mercados internacionales, llegó a un punto final. Y eso tuvo que ver con cambios en las condiciones internacionales, también con la historia de incumplimiento de Argentina, pero fundamentalmente con cambios en el escenario internacional que no conviene ahora explayarse. Entonces, nos propusimos mirar a la sociedad a los ojos y hacer lo que hace mucho tiempo no hacíamos como dirigencia política, mirar a los sectores que golpean las puertas de nuestro despacho, que son los que más llegan a veces a pedirnos algo, y a los cuales es muy difícil decirles que no, que para esto no alcanza la plata de los argentinos, de los contribuyentes y para esto sí. Y eso es lo que nos propusimos en este presupuesto. Decirle a la sociedad que no necesariamente usufructúa mucho del gasto público que votamos en este presupuesto. Decirle a esa sociedad que sufre las crisis mirándole a la cara para esto hay plata y para esto no. Y esto es lo que busca el presupuesto 2019. Y lo hace equilibrando las cuentas, pero priorizando la inversión social. Esto es un desafío enorme que también es responsabilidad de este Congreso en lo positivo, lo estoy diciendo. Haber votado leyes que garantizan un piso de asistencia social para los más vulnerables que se mantiene en este presupuesto. Por eso quiero primero agradecer la valentía y la responsabilidad de una dirigencia que entiende la necesidad de apoyar esta herramienta de gestión del gobierno. Y que entiende la necesidad de evitarles nuevas crisis a los argentinos. Es la valentía de una oposición que trabaja para que al país le vaya bien y no para que al gobierno le vaya mal con la especulación de volver a un pasado que muchos argentinos no quieren ni recordar. El presupuesto preserva la inversión social que alcanzará una participación récord en la historia de los presupuestos. Y si uno mira los datos duros del presupuesto, no la especulación, no la chicana política, las prestaciones sociales aumentan 37%, lo urgente, lo que nosotros consideramos urgente, la atención de los sectores más vulnerables, el crecimiento del AUH, de las jubilaciones y pensiones. Eso es lo que crece 37% en este presupuesto que estamos votando. Las universidades crecen 33%, lo importante, el largo plazo, la educación, priorizamos, priorizamos. Gobernar es priorizar, no alcanza para todo, pero sí hay que priorizar. Y nosotros priorizamos lo urgente y lo importante. Es un presupuesto austero en materia de inversión pública, no sólo porque queremos que la inversión privada comience a financiar la infraestructura a través de los programas de participación público-privada, porque también sabemos que ahí hemos encontrado muchas piedras en el camino que no son precisamente responsabilidad de nuestro gobierno, que es las empresas involucradas en tremendos casos de corrupción que han paralizado los programas de participación público-privada. No importa, es parte de la herencia, lo tomamos y lo vamos a resolver también. Es un presupuesto austero, pero cuidado, va a permitir en materia de obra pública terminar todas las obras públicas en ejecución, con lo cual la vecina que me está mirando en su casa y que tiene la vereda rota porque están haciendo el cordón cuneta, la ruta que comenzó y está en obra, los gasoductos y tantas obras que están hoy en ejecución y que los argentinos ven, las filman y las suben a las redes sociales van a ser terminadas y eso es lo que propone este presupuesto. Y después hay mucha austeridad en los gastos, sí, austeridad no es sinónimo de ajuste, que quede claro, austeridad no es sinónimo de ajuste, el ajuste ya lo hace la gente, es hora que haya austeridad en el Estado, cuidando la plata de los argentinos. La plata no es nuestra, la plata no es de la dirigencia política ni de un partido político ni de un gobierno, es de los contribuyentes. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser austeros, por eso bajamos 40% el costo de las licitaciones en las construcciones viales, porque estamos cuidando la plata, porque estamos metiéndole más transparencia a las licitaciones, porque estamos cuidando la plata de los argentinos. Pero además de este, que es el proyecto original del oficialismo, ha habido muchísimos cambios que pidió la oposición. Aún la que no nos va a votar este presupuesto, introdujo cambios al proyecto, al dictamen del oficialismo. Algunas solicitadas por el diputado Lavagna, que lo veo ahí sentado en la banca que no sé si nos va a votar o no. Otras por el kirchnerismo, algunas pocas. Y muchísimas por el bloque de Argentina Federal, fundamentalmente en defensa de sus provincias, en defensa de los compatriotas del norte, del sur y del centro de Argentina, que saben que Argentina no puede seguir con esta historia de volatilidad, crisis, ajuste y pobreza, en la cual estamos entrampados los argentinos hace varias décadas. Es un esfuerzo fiscal compartido, no es un esfuerzo que solo recaiga sobre el sector público nacional. En partes iguales, la Nación, las provincias y el sector privado, fundamentalmente el exportador, están haciendo un esfuerzo para el equilibrio fiscal. El sector exportador de la Argentina, al cual hemos puesto de manera transitoria retenciones, es una parte importante del camino al equilibrio de las cuentas públicas, y lo agradecemos. Y les pedimos disculpas a los que invirtieron, a los que apostaron para salir al mundo a competir y que hoy se encuentran con este nuevo impuesto y les decimos que en cuanto podamos salir de esta situación de emergencia lo vamos a revisar, y agradecemos la solidaridad fundamentalmente del campo, que está siempre ahí, al cual se lo ha perseguido, porque se ha logrado en Argentina muchas veces matar la gallina de los huevos de oro, y lo hemos hecho, y eso ha generado más pobreza, no ha generado mejor distribución del ingreso ni reducción de la pobreza, fue mala la estrategia, fue pésima la estrategia, espero hagan un mea culpa de eso algún día. La adenda fiscal fue firmada por 18 provincias, entendiendo la necesidad de ir al equilibrio fiscal, entendiendo que la corrección de las cuentas públicas tenía que ser un esfuerzo compartido, haciéndose cargo de más responsabilidades en materia de transporte, de subsidios al transporte y de tarifa social de electricidad, por supuesto que hemos buscado mecanismos compensatorios para las provincias, pero le hemos dado más federalismo, hoy las provincias manejan sus recursos y deciden cómo administrar la tarifa social eléctrica, van a poder decidir cómo administrar la tarifa social del transporte, a quién subsidiar y a quién no, y lo van a poder hacer porque tienen más recursos y por si no alcanzaran los recursos, creamos un fondo de 6.500 millones de pesos para asistir en la transición al nuevo sistema, para evitar que haya saltos bruscos en el boleto de transporte y que los argentinos y los ciudadanos no paguen los costos administrativos de una transición a un nuevo esquema, por más que sea un nuevo esquema federal que va a requerir algunos meses de transición. Quiero darle un mensaje a la dirigencia política, señor Presidente. El principal desafío que tenemos como dirigencia política, además de lo que ya he dicho, que es mirar a la cara a la sociedad y a los sectores y explicarles para qué sí alcanza y para qué sí no alcanza, priorizar en los sectores más vulnerables sin la educación, que es lo que podemos hacer con los recursos que hoy tenemos. El desafío político para los que estamos votando este presupuesto, al menos, los que van a acompañar este presupuesto de equilibrio fiscal por primera vez en mucho tiempo, por supuesto que es equilibrio primario, me atajo antes que venga la chicana, pero el equilibrio primario garantiza que por lo menos la deuda en porcentaje del producto se va a estabilizar, es un gran mérito, es un gran logro si logramos. Por supuesto que me hubiese gustado ir al equilibrio financiero total, pero alguien me va a tener que decir de dónde se van a recortar 3 puntos del gasto o a quién le subimos 3 puntos los impuestos. Yo prometo no gritarles cuando abro el Kicillof ahora en 2 minutos más, prometo no gritarles, porque soy respetuoso de las diferencias. Pero el desafío político que tenemos los que estamos votando este presupuesto es decirle a los argentinos, primero, que esta crisis que están sufriendo no es una más, que vamos a hacer todo lo posible para que sea la última, la última de las que tenemos en promedio los argentinos cada 5 años en los últimos 60 años. Finalmente, señor Presidente, quisiera dar un mensaje a los ciudadanos, que son las víctimas muchas veces de nuestras peleas, de estos gritos, que detrás de la pasión política, de las diferencias, de los verdes, de los celestes, de los blancos, de los amarillos, ocultan la racionalidad y se olvidan de los ciudadanos. El mensaje para los ciudadanos, para los laburantes, para los que trabajan cada día y pagan sus impuestos, que son con los cuales mantenemos este Estado enorme que tenemos y que les da muy pocos servicios. Decirles, primero, que estamos cuidando cada peso de este presupuesto para que llegue a los que tienen que llegar, para que no se pierda en el camino de la corrupción y las prebendas políticas, que ha sido la principal razón de un Estado que no le da soluciones a la gente. Segundo, que tenemos que perseverar en este rumbo a pesar de las dificultades. Hemos encontrado muchas piedras en el camino y lo sabemos. Tenemos que salir de nuestra historia de fracasos. Tenemos que salir de nuestra historia de fracasos y para eso tenemos la responsabilidad histórica de esta vez sí, votar un presupuesto equilibrado, mantenerlo, cumplir con ese principio básico que deberíamos ser tener los dirigentes, que respetar a los argentinos, a los contribuyentes y no gastar por encima de lo que se recauda, mintiéndoles que alguien los paga. Ya vimos lo que pasó. Diciendo que todo era gratis. Cuando lo pagaba el Estado con cuentas incontrolables, infinanciables, quedándonos sin energía, acumulando deuda, manoteando las reservas del Banco Central, esa magia no existe más. Nos dejó de rodillas. Y tercero, decirles que sabemos que el camino es duro. Decirles que sabemos que lo que están atravesando es difícil. Pero que también sabemos que el verdadero cambio histórico en la Argentina va a ser si la sociedad, por primera vez en la historia, no castiga al gobierno que le tocó pagar los platos de la fiesta populista. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.